Música Bienvenidos una vez más estudiantes del segundo año Este contenido es para ustedes en la página 101 del libro de Esmate Saludos cordiales y gracias por seguirnos en nuestro canal Prof. Jera El contenido 1.6 dice operaciones con raíces enésimas Vamos a utilizar la definición de raíces enésimas para expresar en un solo radical las siguientes operaciones Vamos a ver En esta yo tengo una multiplicación de radicales del mismo índice Cuando tengo eso se multiplican las cantidades subradicales y se mantiene el mismo índice para ambos 6 por 20 nos da 120 Ahora la raíz cúbica de 120 lo vamos a obtener o descomponer en su mínima expresión Mitad 60, mitad 30, mitad 15, tercera 5, quintavo Observemos acá El índice es 3 Y vemos que hay un valor que se repite 3 veces en este caso es 12 Esto es lo mismo que yo tenga raíz cúbica de 2 al cubo Por 3 por 5 Cuando una cantidad subradical tiene el mismo exponente con el mismo índice La característica es que va a salir del radical O es lo mismo que dividamos 3 entre 3 a 1 Entonces este 2 queda fuera del radical y dentro me queda 3 por 5, 15 Entonces mi resultado es 2 raíz de 15 En el siguiente es una división de radicales del mismo índice Vamos a expresarlo a un solo radical Raíz cuarta de 96 sobre 13 Lo que vamos a hacer aquí es simplificar Es una fracción Tiene tercera Tercera 1 Tercera 32 Entonces nos queda raíz cuarta de 32 A 32 A 32 también vamos a obtener la descomposición de factores primos Mitad Luego otra vez mitad 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 Y otra vez mitad La raíz cuarta Vemos que el 2 está en 5 ocasiones Vamos a agrupar estos por el índice que es 4 2 a la cuarta Por 2 Entonces quien sale del radical Sale este 2 Por poseer el mismo exponente con el mismo índice Que nos va a quedar 2 raíz cuarta de 2 Eso es lo que nos va a quedar Y vamos al último caso Cuando tengamos un radical sobre otro La característica es Que se van a multiplicar los índices Es decir 3 por 2 Recuerda que aquí cuando no lo lleva es 2 3 por 2 son 6 Raíz sexta de 128 En un solo radical Hacemos lo mismo Vamos a expresarlo en su más mínima expresión Mitad 64 Luego 64 También posee mitad Que es 32 La mitad de 32 es 16 La mitad es 8 Mitad 4 Mitad 2 2 1 ¿Qué ha ocurrido? Observa ¿Cuántas veces está el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Se parece el ejercicio anterior Raíz sexta de quién? De 2 a la sexta Hago el grupo de 6 Para igualar el exponente radical Y dejo solo el otro Veamos 2, 4, 6, 7 Entonces este 2 sale del radical Y nos queda 2 Raíz sexta Del 2 Que quedó adentro Es así como se puede expresar Y utilizar la definición De raíz enésima Gracias Pasa Feliz día ¡Gracias!